¿Cómo se siente hoy a puertas de ese último juego de la actividad profesional? Bueno, pues he dicho que muy contenta por el cariño de la gente, pues que vengan a hacer esa gran despedida y pues un poco de nostalgia porque pues es ya culminar una etapa de mi vida. Bueno, pero ahora empieza otra y es esa de ser entrenadora y tener un montón de pupilas y pupilos que empiecen de pronto a mostrar en las canchas lo que usted le dio al país. Sí, claro, o sea, siempre la idea fue transmitirle algo a las nuevas generaciones y pues poderlo hacer ahora pues es una bendición. ¿Cómo sientes ahora esa nueva generación del tenis colombiano para lo que puede venir? Yo pienso que hay muchas niñas que tienen pues muchas habilidades para lograrlo. La idea es como irlas sabiendo manejar, animarlas, o sea, tener un buen proyecto con ellas. Bueno, ¿y cuáles son esos tips, esas claves, esas herramientas básicas del juego de Catalina y del sentimiento de Catalina por el tenis para compartirle a sus pupilos? Bueno, siempre me gusta que sean muy guerreras, que luchen todos los partidos, que sean muy disciplinadas, o sea, como más o menos como era yo. Bueno, Catalina, muchas gracias por esta entrevista y por todo lo que le dio al tenis colombiano. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Mauricio, la información aquí en el Club Campestre con la despedida de Catalina Castaño que será esta tarde.